me fueron orientando yo llegué aquí pues prácticamente diciendo aquí estoy hacer conmigo algo porque yo ya no aguanto autoestima ya os digo un poco baja bastante y me orientaron unas personas muy 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 consciente de cuál era mi problema y me empezaron a decir que bueno que tuviese un poco de paciencia y que había que buscar la manera de que yo consigue ese trabajo como pues te tienes que reinventar y yo dije pues yo quiero reinventar mi trabajo porque en venta es imposible no consigo no hay manera la gente no me quiere tengo 61 años ahora y aquello ocurrió con 59 entonces gracias a cruz roja me dijeron bueno pues vamos a ver qué podemos hacer ah